Aunque el actor Andrés García ha aceptado que es cercano a varios líderes de organizaciones ilícitas en México, recientemente mozó indignación debido a que la periodista Nabel Hernández lo vinculó a negocios turbios en su ya famoso libro, en el que también menciona a Galilea Montijo y hasta Ninel Conde. Mientras unos defienden al actor, otros sospechan que, con la misma facilidad que estableció una amistad con maleantes, Andrés habría accedido a ser uno de ellos. A través de su canal de YouTube, el señor García, lleno de rabia, le mandó un contundente mensaje a Anabel Hernández, en el que además de advertirle que la acusará ante las autoridades por calumnias, la tachó de mentirosa, ya que asegura que la amistad que mantiene con los jefes de negocios ilegales es desinteresada y que, en sus propias palabras, estos líderes son unos caballeros. Así es. El actor asegurado que, mientras sus amigos malhechores son unas buenas personas, la periodista Anabel es un mal para la sociedad. Entre otras cosas, Andrés dijo que la también escritora es una completa desconocida, y afirmó que si ella lo menciona en su libro, es porque se quiere hacer famosa hablando de un gran histrión con más de 50 años de carrera como lo es él, y la desafió a que probara la veracidad de sus palabras. Con lo que no contaba Andrés era que Anabel le respondería rápidamente, y mientras el actor se mostró enfurecido y altanero, la periodista emitió su mensaje de manera tranquila. Hernández aseguró que lo único que dice en su libro es que Andrés fue visto con uno de los Beltrán, algo que incluso el mismo actor aceptó tiempo atrás. La periodista afirmó que en la publicación jamás se vincula al actor con negocios turbios, ni lo describe como socio de ellos y mucho menos que él haya recibido dinero ilícito. Aseguró que todo eso ya fue producto de la imaginación de García. Asimismo, mencionó que sostenía cada una de las palabras escritas, ya que no tiene la menor duda de que sus fuentes son confiables. Pero Andrés no es el único que se ha mostrado descontento, pues desde que se publicó el libro de Anabel el pasado mes de diciembre, se ha vuelto blanco de diversos medios de comunicación y de algunas figuras como Galilea, Sergio Mayer y Ninel Conde, quienes igualmente expresaron su descontento e incluso, también le advirtieron a la periodista que la demandarían por difamación. Me parece algo muy delicado. Si está mi nombre ahí, ya se toman acciones legales. Pero ninguna de estas denuncias se ha concretado, puesto que todo parece indicar que lo escrito no es ninguna mentira. Anabel Hernández en varias ocasiones dejó en claro que el propósito al escribir este libro no era juzgar ni acusar a nadie, sino que su único fin era demostrar el poder de estos líderes de organizaciones ilegales, tienen en el país, la política y hasta en los medios de comunicación. Pero aunque la periodista hubiera tenido las mejores intenciones, no todos estuvieron dispuestos a comprenderla, ya que en todo lo que escribió puso en riesgo la imagen y reputación de los mencionados, tal como Andrés García. Todo parece indicar que la molestia de este actor no fue porque lo relacionaran con líderes delictivos, ya que él mismo lo ha aceptado en varias ocasiones. Más bien, su enojo fue porque se dio a entender que su fortuna y riqueza la ha formado con dinero ilícito. No obstante, Anabel asegura que esto no se menciona jamás en su libro. ¿Será que Andrés García entendió mal? ¿O que teme que pronto descubran alguno de sus secretos? ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.